¡Suscríbete! No sé si se me haya desactivado o no, no me acuerdo, Jesús Esperemos que no se te haya desactivado, Lessossi Es que es verdad que hace mucho que no entras, ¿eh, Lessossi? Claro, claro Ay, Lessossi Bueno, Lessossi, vamos a intentar pasarnos este dúo parkour Los dos juntitos Que yo voy a ir por el lado izquierdo porque tengo que lanzar la granada de impulso Ostras, me he caído ¡Lessossi, por debajo del tronco! ¡Buenísima! Bueno, creo que esto que he dicho es que no se podía complicar Creo que se puede complicar un poco, Lessossi Solamente un poquito Ahora tienes que subirte al tronco, Lessossi, al tronco ¿Al tronco? Sí, yo creo que a tinas, Lessossi Te has metido en agujeros más pequeños Confío en ti Vale, ya veo que tronco Pero, a ver, Jesús Tú me has dicho que era un parkour, no un triatlón A ver, Lessossi, por arriba Lessossi, con que te frenes y salte ¡Lessossi! ¡Ahora! Vale, Lessossi A la primera A la primera, Lessossi No, Lessossi No coge carrerilla, no coge carrerilla Salta ¡Ey, no, Lessossi! A ver, Jesús Yo creo que para ir a la playa No vas a ir a la playa Tuvo parkour en la playa Y iba a ir yo a la playa esta mañana Pero creo que no voy a ir, ¿eh? Ahí vamos Y ahora gila a la derecha No, 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 esto sí, por aquí Este es mi camión Eso sí que es mi camión ¡Ah! Se cae Te acabas de quedar flipando Te pensabas que iba a caer, ¿eh? Lessossi, ahí tienes un botón Dale al botón ¡Muy buena, Lessossi! Y ahora, claro, así te ayudo Ahora, Lessossi Tienes que esperarme ahí, Lessossi Porque yo voy a activarte Lo que viene a ser No, voy a coger una granada de impulso, creo, aquí ahora Y te voy a ayudar, ¿vale, Lessossi? A ver Vale ¡De hecho una barrera, Lessossi! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy, uy, uy! ¡Buenísima, Lessossi! ¡Yuhuu! ¿No puedes seguir por ahí? No Eh, ahora Tú tienes que ir con el camino recto Y yo tengo que desviarme, ¿no? Que desviarte No, no, no Los dos tenemos que ir a la playa Eh Mucho cuidado, ¿no? Cómo me gustan los carcurs de Fortnite Ostras, tú Lessossi, al pixel No mires el tronco Solamente salta al pixel Te dejo, güey, por favor ¡Buenísimo! Eh, espérate, espérate, Lessossi Voy a subir un poquito yo ¿Qué pasa? A ver, Lessossi Voy a seguir subiendo ¡No me lo puedo creer! Lessossi, te has quedado... Muerto Te has quedado bloqueado, Lessossi Ostras, tú Ostras, tú Yo estoy muy tranquilo Me alegro ¡Buenísima! Ahí ya no tanta Vale, Lessossi, estoy subiendo, ¿eh? ¡Vale, subiendo! Estoy bajando Lessossi lo tengo Lo tenemos, lo tenemos, Lessossi No lo tengo Lo tenemos Lo tenemos, Lessossi Vale, Lessossi Eh, pero, Lessossi Lo importante Es que tenemos salud, ¿no? Sí, siempre ¡Buenísima! Lessossi, Lessossi Sigue subiendo No, no Sigue subiendo ¡No! ¡Lo he llegado! ¡Lessossi! ¡Mira, Lessossi! ¡Han visto que no podías! ¡Y mira lo que te han hecho! ¿Cómo es eso? No lo sé, Lessossi Pero hay que agradecerlo, Lessossi Hay que agradecer estas cosas en la vida a veces ¿Sabes por qué se ha activado esto, no? ¡Por el código, Lessossi! Ha sido por el código, Lessossi Ha sido por el código Vamos a ver, Lessossi ¡Buenísima! Y aquí arriba Espectacular Derecha-izquierda Aquí ya no tengo ni idea de cuál es el camino fácil y cuál es el camino fácil Tira una moneda al aire Vale, ¿cara o cruz, Lessossi? Yo quiero cruz Pues yo cara Ahí la tiene, Lessossi, la moneda ¡Wup! ¡Ha salido cruz! Por ahí yo porque va a ser mi cruz Vale Y yo por aquí, Lessossi ¡Ups! Ya ha muerto el pobre Lessossi Bueno, no pasa nada Has visto que cuando te quedas trabado tantas veces, Lessossi te ayuda Pero eso es por el código, Lessossi, creo que ya lo tenemos O sea, este es un parkour hecho para mí Para poderme suiciar todas las veces y pasarlo del tirón Sí Pongo cuatro cortes Y listo Nadie se daría cuenta Nadie Necesito cinco monedas Lessossi, necesitamos cinco monedas tuyas A ver, pues coge las monedas del Lessossi por el camino No voy a ser que no puedo Una monedita Faltan cuatro, Lessossi Necesitamos tu moneda Vale, yo he cogido una Buenísima Te faltan tres solamente Si ya lo tienes, Lessossi Más o menos Lessossi, estás buscando a ver si te ponen la ayuda de vuelta, ¿no? ¡Lo tienes! Esto es parkour fácil, Lessossi Esto es parkour, lo tienes Buenísima Buenísima ¡Lo tienes! Esto lo cerebro como si fuera un mundial, Lessossi ¡Pero lo saltes al palo! Buenísima Aquí Dale ahí, Lessossi Abre la puerta ¡Bueno! ¡Lessossi lo hemos hecho! ¿Cómo te lo pensabas, eh? Lessossi, aquí Ah ¡Ay, me he caído, Lessossi Me he caído yo también Me he caído, me he caído, me he caído A ver, me desconcentra Me he caído, me he caído Me he caído, me he caído Me desconcentré, güey Vale ¿Y de aquí? Al palo ¡Ostras, tú! Hay un palo ¿Ves el palote? ¿Lo tienes? Buenísima, Lessossi ¿Cómo se nota que los palos finos se te dan bien, eh? A mí una cosa así Con forma fálica siempre me ha gustado Vale, Lessossi No sé si estás viendo lo que hay que hacer Rebotar y ya ¡Vamos! ¿Esto no? Sí, sí, espectacular Y ahora de palo en palo ¿Cómo se nota que los palos finos se te dan de miedo? Buenísima ¡No! Lo tenías casi, eso sí A ver, yo voy a ir por los palitos finitos Lo tenías casi, pero ha habido un momento de desconcentración que he dicho ¡Uy! Ha habido un momento que... Que has pensado en los palos finos y... Claro He pensado, ¿qué pasaría si en vez de caer con los pies caigo de culo aquí encima del palo? Y me ha puesto nervioso Ni te has roto el culo Eh... Lessossi A ver Deja de partir del culo, Lessossi Porque creo que no tienes que pasar por todos los palos que hay aquí Hay mucho palo que eso marea Pero no hay tanto palo realmente Vale ¡Por dentro de la boca! ¡Qué guapo! ¡Mira, Lessossi, dónde estoy! Así... Así... Te veo volar ¡Yuhuuu! ¡Vámon, Lessossi! ¡De palo en palo! Aquí... Vale... ¿Lo tienes? ¡No! ¡Ay, casi! ¡Lessossi, mira lo que te han puesto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, Jesús! 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 ¡Uy, que casi se mata! ¿Y qué hay que hacer? Por aquí, por aquí, por aquí ¿No lo has intentado hacer trampa? Había barreras, ¿verdad? Uy, que si hay barreras no me dejaban ni pasar por tu lado Mira, eso sí Esto es sencillo ¡Frénate en el aire, eh! ¡Frénate en el aire cuando cojas eso! Te cojo... Ahí estamos, perfecto Vete tú por izquierda, yo por derecha ahora ¿Ve por aquí? Sí ¿Ve por aquí? Sí, se me ha dado genial Somos un equipo Tú tienes que hacer solamente ese pequeño parkour que hay ahí Y me tienes que decir el código secreto Me tienes que decir los números para ir pasando, ¿vale? He de decir el código secreto Un código, sí A ver, te ayudo, Jesús, te ayudo, te ayudo Vamos a buscarlo Es que vas a ver que no hay... Bueno, yo no he sabido ver el código secreto A ver, eso sí Vamos a buscarlo juntos, eso sí Dos... Cuatro ojos ven más que uno, eh Aquí, aquí, Jesús Vale, lo acabo de ver Ah, no ¿Dónde? Vale, lo ven, ¿no? ¿Lessosi? Sí Vale, eh... Dime el primer número, Lessosi Jesús Herón ¿El segundo? Dos Vale, estoy en el dos Venga, dime el siguiente Uno ¿Vale? C C Uno ¿Qué dices? Ahí no llego A ver si salto al dos Me cago en la leche ¿Por qué no te he hecho caso, tío? Vale, ven conmigo, eso sí 21C1 Ven conmigo Creo que tienes que venir ya, ¿no? A ver, 21 C Uno Lo tengo Vale Espérate, Lessosi, que te ayudo No hace falta que vengas Activa el puente Lessosi, tienes un puente ahí abajo Que ya lo tienes, que ya lo tienes ¿Cómo te gustan los puentecitos, Lessosi? A mí los puentes me gustan mucho ¿A ti no te gustan ahí cuando hay un día festivo y tienes de todo? Me cago en mi vida Me cago en mi vida Si tienes que hacer eso, Tessosi Me cago en mi vida A ver, se puede llegar con pocas ganas de impulso, Lessosi No, se estoy buscando la trampa, Tessosi No, no Si no hay, Lessosi Si este mapa está hecho por el pro Que lleva haciendo mapas Como el iscariote 20.000 años Lessosi, yo lo he hecho Despacito y con buena letra Sí Y con buena muerte Bueno, Lessosi Voy a ponerme un bañador Ahí te dejo Os dejo mirando a Lessosi, ¿vale? Ahí lo veis ¡Ay! Casi lo tenías Pues ya he llegado Mírame, Jesús ¿Dónde estás? Me he pasado tres niveles ¿Qué? Pero tanto he tardado, Lessosi Mira, me he puesto un bañador, Lessosi, amarillo Tardado A ver, Jesús ¿Qué te he visto aquí más lento? Lessosi, Lessosi ¿Me explicas por qué hay barreras por todos lados? Es el único ese que tiene una barrera El anterior tenía barrera también No sé de qué estás hablando Eso te lo he comentado El anterior Y el de los palitos también Lessosi, ¿cuántas veces has muerto? Yo no muero Qué suerte tiene de que no te salga aquí el tiempo De las veces que has muerto Te sale el tiempo No te salen las muertes Vale, Lessosi, ya estoy ¿Dónde estás tú? Pero hay que ir En una columna subiendo Ah, vale El laberinto este Vale, vale El laberinto ya lo he hecho El laberinto es muy fácil, Jesús El laberinto lo has hecho seguro, Lessosi Ya no Hombre, por eso no hay barrera Porque ahí no puedes morir Bueno, Lessosi, ya estoy contigo, ¿verdad? No, loco ¿Dónde estás? Lessosi, ¿qué te ha pasado el parkour? Que no me lo he pasado, Jesús Que no, que no Que estoy contento Que te lo hayas hecho Qué orgulloso Bueno, 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 bueno El salto que hay que pegar aquí A ver, ¿dónde, Lessosi? Otra, Lessosi Sube, sube, sube Sube, sube Espérate, espérate ¿Dónde hay que ir? Aquí Allí Ah, vale, allí A la izquierda No lo había visto Este queso Que estaba ahí Hay que hacer ruido, Lessosi Pues le he hecho ruido y ha muerto Jesús no me renta ¡Guau! Un Lessosi Lo que hay que hacer ahí, loco ¡Guacho! Lessosi, creo que es el final del parkour Ya, ¿eh? No ¿Cómo que no? Falta Había faltado un nivel más solamente O tres o cuatro ¿Qué dices? Sí No podría creer yo eso, ¿eh? Sería algo inhumano Este es el salto difícil, creo yo No, ese no Es el siguiente Más arriba Ah, vale Pues este Ese lo tiene A uno Y ahora en diagonal Ese, ese Lo tienes Y ahora aquí arriba Y ahora viene el difícil Este es difícil Cuidado, eso sí, ¿eh? Ahora tú puedes ¡Buenísima! Y espérate Y este es el último Ese lo tienes ya, ¿eh? Si has hecho lo anterior ¡Vamos! Pero ese sí ¿Por qué le pegabas una colleja cada vez que subías? Porque siempre Por si acaso Porque si me caía Quería pegarme Ahí, ahí Tú como la arcilla ¡Vamos, Lessossi! Que lo tenemos Parkour Pinball Y encima bien grande O sea, es facilísimo esto, Lessossi Esto no puede ni fallar Es imposible que falle, Lessossi ¡Adiós! Bueno, eso De imposible Lo tienes, lo tienes Lo tienes, lo tienes ¡Lessossi! 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 ¡Me ha afectado y todo, Lessossi! Hombre, para que ya vas a tomar Un día que vas a tomar el sol a la playa Pues... ¡Uy! Pero, Lessossi, te ha faltado uno ¡Lessossi! ¡Vamos! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Vamos! ¡Sí! Es la puntita, Lessossi Tú a la izquierda y yo a la derecha Vamos, Lessossi ¿Por aquí? Sí Me he partido los pies Tienes una... Ahí, ahí La granada de impulso Lánzame a tú en los pies Todo el rato, Lessossi Vale, 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 vale Vale, vale Eso sí, vale Lánzame a justo en los pies Bueno, bueno, bueno Vale, vale, vale Lo tenemos Lánzame a en el pechito ¡Buenísima! Vale, Lessossi Lánzame a... ¿Dónde la quieres? Ahí en el pechito ¡Uh! ¡Ah! Esquiva la trampa, Lessossi Esquiva la trampa Lo tenemos Lo tenemos, Lessossi Lo tenemos ¡Madre mía! A ver, Lessossi, ven, 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 ven Quédate ahí, quieto, quieto ¡Uh! ¡Checkpoint! Y otro nivel No, 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 no Esto ya es el GG de Lessossi ¡El GG, Lessossi ¡Lo tenemos! ¡Hemos hecho un parkour juntos! Cógelo a tú, Lessossi Y te lo mereces No, 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 tú Código, es un cerón Código, es un cerón Lo tienes que ojer tú, Lessossi ¡Lo tienes que ojer tú, Lessossi! ¡Gigi! ¡Lessossi! ¡Lessossi! ¡Lessossi, tu primer parkour Después de dos años, Lessossi ¡Vamos! ¡Qué emoción! Me voy a poner a llorar Pues chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya molado Un buen te lazo ¡Regretadísimos el botón de like! ¡Suscribíos! ¡Pasad por los canales de mis compañeros! ¡Que te lo hagan con el like! ¡Suscríbete! ¡Ale a su vez, seguidlo en todas las redes sociales! Porque se lo ha ganado hoy, eh ¡Se lo ha ganado! Así que gente ¡Ahora sí que sí! ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!